Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé a qué hora estás escuchando y viendo este video. Como ves, esta es la versión larga. Ya tú pudiste escuchar la versión corta, que fue el audio completo ya producido y musicalizado. Pero te traje aquí a través de ese enlace que encontraste abajo. Es para que veas cómo está todo el proceso y cómo hacemos para poder grabar. Hay muchas soluciones, situaciones, momentos, eventualidades y muchas cosas que influyen dentro de todo este proceso de grabación. Entonces, comprende de que este no es el más pepa, puede existir mejores, pero cada uno se adapta como voice talents, como actor de la voz o como intérprete, poder adaptar el escenario conforme a uno lo quiere para hacerlo más real lo que vamos a hacer. ¿Cómo está configurado todo esto? Adobe Audition grabando, interfaz de audio, micrófono, texto y cámara ya. Vamos a entrar a grabar una pequeña reflexión que me compartió nuestra amiga Lorena Moreira, que más o menos equivale a un que 40 segundos, un minuto, pero quiero que me acompañes en todo este proceso. ¿Qué hago? Pues cuando se graba, dependiendo la reflexión, si es algo motivante, de impacto o algo mucho más suavecito, así como que de drama, de desamor y un poco de cosas, hay que poner el cuerpo, la energía en ese estado. Generalmente me gusta escuchar un poquito de música clásica mientras todo pasa, como escuchas de fondo la música que está sonando ahora. La coloqué con la finalidad de hacer un poquito de ambiente. Con eso estamos ambientando. Luego nos ponemos los auriculares y comenzamos a frasear un poco. Me gusta dejar un oído libre para escuchar un poco más la realidad por ese lado y no centrarme demasiado. Entonces leemos un poquito el texto. Esto es así. Te sientas a mi lado y tu presencia hace que un nudo se forme en mi garganta. Lo que estoy haciendo es leyendo así muy despacio, muy analítico, para poder saber la historia que hay detrás y poder entrar de lleno cuando toque hacerlo. Tu silencio me abraza y tu frío me congela. De los muchos amores que hubieron en mi vida, solo tú te has quedado para hacerme compañía. A darme ese momento para que, meditando, entienda que en la vida cada instante es de oro y debemos vivirlo, pues el tiempo no para y con él se nos lleva llanto, risas, incluso a los grandes amores. Tu insistencia de tener hoy te tiene hoy frente a mí, con un semblante de compañera fiel. Pues, pues, ven, te abrazo. Eres mi nueva amiga, amiga Soledad. Aquí en esencia estamos, no, si escucharon, hay clipeos en mi voz, hay interpretación que no va en su lugar, pero la idea aquí es meterme un poquito en el papel y lo repaso así para poderme dar cuenta dónde más o menos va la historia, hacia dónde llego y hacia dónde voy. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora. Y luego de a poco, antes de grabar ya la oficial, aquí lo importante es que haya esa naturalidad. Sí, estamos peleando, tratando, ensayando cada día para que suene súper natural, que suene como yo te estoy hablando ahora y que cuando te diga Soledad, Soledad, te sientas a mi lado y tu presencia hace que se forme un nudo en mi garganta. Otra de las cosas, dependiendo qué impacto quieres causar con esta reflexión, puede ser la música de fondo que utilices, porque yo pudiera hacerla muy irónica con una música más arriba, más popera, un poquito más activa. Soledad, te sientas a mi lado y tu presencia hace que un nudo se forme en mi garganta, algo como tirando más elegante, más impostado, puede ser. Pero si la quiero mucho más natural como lo estoy haciendo ahora, pues una musiquita más natural, más. Bueno, comprendan que la música o el estilo que yo le quiero dar a la historia que voy a contar, pues ya depende de ti. Sí, esto simplemente es lo que yo hago, pero tú decides lo que quieres hacer. Si lo quieres hacer un poco más impostado, más dramático, te sientas a mi lado y tu presencia hace que un nudo se forme en mi garganta. Tu silencio me abraza y el frío me congela. ¿Qué hacemos para calentar? Pues articulación primero, mover músculos, lengua afuera, labios, carritos, y luego resonancia. Me gusta hacer eso para afinar las cuerdas, porque a veces te sientas a mi lado. Yo soy tu presencia. ¿Sí ven? Ahí como que va limpiándose ese caminito. Toma número uno, versión prueba, luego pasamos a la toma final. Soledad. Soledad. Te sientas a mi lado y tu presencia hace que un nudo se forme en mi garganta. Tu silencio me abraza y tu frío me congela. De los muchos amores que hubieron en mi vida, solo tú te has quedado para hacerme compañía, a darme ese momento para que, meditando, entienda que en la vida, cada instante es oro. Y debemos vivirlo, pues el tiempo no para y con él se nos lleva llanto, risas, incluso a los grandes amores. Tu insistencia te tiene hoy frente a mí, con un semblante de compañera fiel. Pues, ven, te abrazo. Eres mi nueva amiga. Amiga, soledad. Ya. ¿Qué tanta distancia hay del micrófono conmigo? Depende. Si quieres hacer que suene un poquito más así, más distante. O si quieres que suene un poquito más próximo, más profundo. Depende de ti. Más cercano, más control de aire para evitar popiar. ¿Ya? Vamos otro más. Este lo hice muy por debajito. Vamos a subirle un poquito más el tono. Soledad, te sientas a mi lado y tu presencia hace que un nudo se forme en mi garganta. Tu silencio me abraza y tu frío me congela. De los muchos amores que hubieron en mi vida, solo tú te has quedado a hacerme compañía. A darme ese momento para que, meditando, entienda que en la vida cada instante es oro. Y debemos vivirlo, pues, el tiempo no para y con él se nos llevan llantos. Nos llevan, le puse N, hay que escucharse cuando grabemos. El tiempo no para y con él se nos lleva llantos. Hubo un clipeo. El tiempo no para y con él se nos lleva llantos, risas, incluso los grandes amores. Tu insistencia tiene hoy. Tu insistencia te tiene hoy frente a mí. Un clipeo. Hay que escuchar todo eso. Tu insistencia te tiene hoy frente a mí. Con un semblante de compañera fiel. Pues ven, te abrazo. Eres mi nueva amiga. Amiga Soledad. Repaso nada más. Entonces, una vez que ya tenemos sintonizados un poquito por qué camino nos vamos, y ahí sí ya le damos la lectura completa. Entonces, suscríbete, dale like en Facebook, YouTube e Instagram. Y si algo más quieres, ya sabes, me dejas tu comentario, overvoice.com. Ahí está mi número telefónico, me consultas, ¿ya? Soledad, te sientas a mi lado y tu presencia hace que un nudo se forme en mi garganta. Tu silencio me abraza y tu frío me congela. De los muchos amores que hubieron en mi vida, solo tú te has quedado para hacerme compañía. A darme ese momento para que meditando entienda que la vida, cada instante es oro. Y debemos vivirlo. Pues, el tiempo no para y con él se nos lleva llantos, risas, incluso los grandes amores. Tu insistencia te tiene hoy frente a mí, con un semblante de compañera fiel. Pues, ven, te abrazo. Eres mi nueva amiga, amiga Soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!